Hola jóvenes, continuando con el tema, ahora vamos a explicar sobre las áreas naturales protegidas, más conocido por sus siglas como ANPs. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las ANPs, áreas naturales protegidas, ¿qué vendrían a hacer profesor? Bueno, ustedes saben que el Perú se caracteriza por tener una gran diversidad biológica. Está Perú considerado dentro de los 17 países con mega diversidad. Ahora, ¿y cuál es la importancia de esa diversidad que tiene nuestro Perú? Que son fuentes de recursos naturales, ¿ya? Ahora, hay que conservar, hay que proteger toda esa diversidad biológica, que lamentablemente corre peligro debido a diferentes actividades económicas que realiza el hombre, ¿no es cierto? Entonces, es por ello que existen las áreas naturales protegidas, con el fin de proteger, conservar nuestros recursos naturales y la diversidad biológica, paisajística, cultural que podamos encontrar en el territorio nacional. Entonces, las áreas naturales protegidas vendrían a ser espacios continentales y o marítimos de gran importancia biológica, paisajística o cultural, ¿no? Que van a ser protegidos y conservados. Y la constitución, ya la constitución del Perú, la constitución del 93 establece que el Estado está obligado, ¿no? Está obligado en lo que es la formación y fomentación de las áreas naturales protegidas y la conservación de los recursos naturales. Está estipulado en la constitución política, ¿ok? Ahora, las áreas naturales protegidas, jóvenes, se van a dividir de la siguiente manera. Tenemos ANPs de carácter estatal, es decir, el Estado directamente, a través de un que va a administrar y fiscalizar y supervisar estas ANPs. Están las ANPs de carácter regional, donde ya son las regiones políticas, ¿cierto? ¿no? Autoridades, ¿no? Este, de las regiones políticas que van a velar por, este, ciertas áreas naturales, ¿no? Que se encuentran dentro de la jurisdicción de una región política. Y las áreas de carácter privado, que ya son, pues, ¿no? Personas jurídicas que son propietarias de un terreno o área donde hay una diversidad biológica y que de forma voluntaria, pues, ¿no? Deciden declarar ese espacio como un espacio para su conservación como área de conservación privada, ¿ya? Entonces, actualmente las ANPs de carácter estatal son un total de 76. De carácter regional, 118 y de carácter privado, perdón, de carácter regional, 18 y de carácter privado, 112. ¿Ya? Ahora, la totalidad de ANPs protegidas o conservadas por el estado conforman la SINAMPE, ¿ya? Las ANPs de carácter estatal, las ANPs de carácter estatal conforman la SINAMPE, ¿ya? ¿Qué vendría a ser la SINAMPE? La SINAMPE, jóvenes, vendría a ser, pues, no, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Estas 76 ANPs son la SINAMPE, Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿ok? Toda área que sea de carácter regional, como por ejemplo, ¿no? Este, las albúferas de Ventanilla, ¿ya? Que se encuentran en la región Callao, ¿ya? Toda ANP de carácter regional no forma parte de la SINAMPE, ¿ya? Un ANP de carácter privado tampoco forma parte de la SINAMPE, solamente la SINAMPE vendrían a ser las ANPs de carácter estatal. ¿Cuántas son? 76. 76 ANPs conforman la SINAMPE. Ahora, las ANP, jóvenes, son administradas, ¿ya? Las ANPs van a ser administradas, ¿no? ¿Quién se encarga ahí de ver por las ANPs cuál es el ente encargado? Muy bien, son administradas por el CERNAM, ¿ya? Son administradas por el CERNAM, ¿ok? ¿Qué significa CERNAM? Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es esta institución que va a supervisar, ¿no? Que va a conservar las áreas estatales. El CERNAM se encarga de ver por la SINAMPE. Esta CERNAM, jóvenes, esta institución pertenece al Ministerio del Ambiente, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora, las ANPs jóvenes se van a clasificar de la siguiente forma. Uso indirecto, directo y zonas de estudio, ¿ok? Ahora, las de uso indirecto, chicos, las de uso indirecto son declaradas como zonas intangibles, ¿ya? Son intangibles, ¿ok, chicos? Intangibles. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se va a permitir, solo se permite actividad educativa, turística o científica. ¿Ya? Solamente ello, ¿ya? Solamente se va a permitir aquello. Actividad turística, educativa, científica, recreacional. Es decir, no se puede aprovechar los recursos que se hayan aquí, ¿ya? Solamente puedes ir, conocer, ver, pero no extraer, ¿no? ¿Ok? No puedes tocar, ni dañar, ni manipular. Es como, pues, no decir, este, la enamorada de tu amigo, campeón. ¿Ah? Enamorada de tu amigo. Puedes ver, pero no tocar, ¿no es cierto? Ya más o menos así, exacto. Puedes ir, ¿ya? Pero ya no puedes aprovechar el recurso que se hayan allí. Por ejemplo, si yo estoy en una ANP, por ejemplo, en el Parque Nacional del Huascarán, ¿ya? Y veo un cóndor de repente, ¿no? Y lo quiero cazar para mi caldo, no se va a poder. ¿No? Está prohibido el aprovechamiento de los recursos en estas ANPs. ¿Ya? Ahora, entonces, las de uso indirecto son intangibles. No se permite actividad más que la educativa, científica, turística. No aprovechamiento. Y tenemos tres categorías. Existen tres categorías de ANPs de uso indirecto. ¿Cuáles son? Tenemos el Parque Nacional. Es una categoría. ¿Ok? El Santuario Nacional. ¿Ya? Y el Santuario Histórico. ¿Ya? Santuario Nacional, Santuario Histórico. Muy bien. Estas tres categorías son áreas naturales de carácter intangible. ¿Ok? Muy bien. Profe, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Ya lo vamos a explicar más adelante. No te preocupes. Pero al menos, ya sabes que son de uso indirecto. Luego tenemos las de uso directo. Bueno, las de uso directo son tangibles. Son tangibles. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo aprovechar, profesor, el recurso? Sí, puedo aprovecharlo. Pero tampoco no vas a ir y aprovechar hasta que se extinga el recurso. Claro que no. Solamente se permite un aprovechamiento sostenible. Son lugares donde se puede realizar actividad científica, educativa, pero además hay un aprovechamiento sostenible del recurso. ¿Qué quiere decir profesor sostenible? Sin generar su depredación, sin generar su extinción, para que futuras generaciones también puedan sacar provecho de dichos recursos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dentro de las de uso directo sí tenemos varias categorías. Dentro de las de uso directo tenemos a las reservas nacionales. ¿Ok? Tenemos a la reserva comunal. Tenemos a las reservas paisajísticas. ¿Ya? Las reservas paisajísticas. Tenemos a los cotos de casa. ¿Ok? Los cotos de casa. Tenemos los refugios de vida silvestre. ¿Ok? Refugios de vida silvestre. ¿Ok? Refugios de vida silvestre. Y tenemos a los bosques de protección. ¿Ya? Los bosques de protección. Listo. ¿Ok? Seis categorías de uso directo. La reserva nacional lo vamos a explicar más adelante. La reserva comunal son áreas, pues, ¿no? Donde el aprovechamiento solamente se permite para comunidades, ¿no? Nativas, indígenas que se encuentren dentro de esa área, ¿no? Por eso reserva comunal. Reserva paisajística son lugares donde coexisten en armonía, la palabra armonía, coexisten en armonía la naturaleza y el hombre. O sea, son lugares muy hermosos donde vamos a encontrar una gran belleza paisajística, una gran belleza paisajística tanto natural como también del hombre, ¿no? Hay, conviven, hay viviendas, todo, de una forma, este, armoniosa. Los cotos de casa son lugares donde se permite la cacería, pues, ¿no? Son lugares donde se permite la cacería. Los refugios de vida silvestre son lugares donde se recepciona, donde se recibe, ¿ya? La fauna migratoria o fauna, pues, no, que corre peligro o está en peligro de extinción, ¿ya? Los bosques de protección. Los bosques de protección vendrían a ser las cuencas altas de los ríos, algunas cuencas altas de los ríos. Se protegen esas zonas boscosas que vamos a encontrar en algunas cuencas altas de los ríos. Se protegen, ¿para qué? Para evitar la tala de árboles, la deforestación de estas zonas boscosas y así, pues, no, este, no se genere una erosión del suelo, producto de las lluvias y, pues, no, este, deslizamientos. Tú sabes que la importancia de las áreas boscosas es que, sobre todo en las laderas montañosas, es que van a amortiguar la caída de la lluvia. Entonces, si tú talas eso, obviamente que el agua cae directamente al suelo, erosiona el suelo, generando deslizamientos. Por eso la importancia de las áreas boscosas en las laderas montañosas, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos las zonas de estudio. Las zonas de estudio, sí, son espacios transitorios. Tienen una condición transitoria. ¿Por qué? Simplemente están siendo estudiados, ¿ya? Para poder establecer, ¿no? Qué categoría van a tener. Por mientras, tienen la categoría de zonas reservadas. ¿Ya? Las zonas de estudio son llamadas zonas reservadas. ¿Ya? Es decir, son zonas que están, pues, no siendo estudiadas, analizadas. Ya son ANPs, solamente que están transitoriamente como zona reservada hasta que se determine, ¿no? Qué clasificación o categoría va a tener. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Esto vendrían a ser las diferentes clases de ANPs.